En la Fuerza Aérea Guatemala se realizó un operativo en contra de personas que se dedican a asaltar a los migrantes retornados, principalmente en taxis, luego de una investigación que se realizó por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil y otras instituciones. Según informó Estuardo Rodríguez, director del Instituto Guatemalteco de Migración, explicó que estas acciones continuarán. Hoy realizamos un operativo en Fuerza Aérea Guatemala en la zona 13, en el lugar donde los retornados guatemaltecos vienen de los Estados Unidos. El operativo, la funcionalidad que queremos es encontrar a las personas que asaltan, que lucran, que engañan a los guatemaltecos retornados. Nosotros tenemos, junto con todas las coordinaciones de más de 15 instituciones, servicios de buses, para poderlos ayudar, pero siempre afuera encontramos un grupo de personas que pueden asaltarlos, que pueden engañarlos a los guatemaltecos retornados. Con este operativo lo que buscamos es que los guatemaltecos vengan seguros, que se sientan en casa y que se sientan y que los estamos apoyando como Instituto Guatemalteco de Migración. Agradecer al Ministerio de Gobernación y también a la Policía Nacional porque nos están apoyando en todos estos operativos para seguir encontrando todas esas mafias y estructuras que no nos ayudan a seguir poniendo a portar por Guatemala. Enfatizó e hizo un llamado a los migrantes retornados para que tomen la ayuda que se brinda por parte de Conamigo y también del Instituto Guatemalteco de Migración en brindar buses que los llevan hacia los terminales y de esta manera que no peligren a ser asaltados por personas que se dedican a aprovecharse de las personas retornadas a las afueras de la fuerza del día guatemalteca. Para Nuevo Mundo Noticias, Ángel Vázquez.